Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Hace poco tiempo se me ocurrió empezar a subir vídeos. La verdad es que hacía un montón de tiempo que tenía ganas de hacerlo. Muchas veces dije uy, este tema está bueno para hacer vídeos y publicarlos. Esto que aprendí acá estaría bueno compartirlo con gente de distintas maneras. Hoy YouTube nos permite compartir ideas y aprendizajes con otras personas. Hay un montón de herramientas que permiten hacer tutoriales y otras cuestiones. Así que me dije por qué no empezar a hacerlo y ver si es posible, si me sale, si me sale más o menos decente y digno como para subirlo. Por ahora estuve haciendo algunos tutoriales sobre cómo resolver problemas de Codility más que nada, pero en general lo que quiero hacer es una serie de vídeos sobre resolución de problemas que nos tomarían en entrevistas laborales para sistemas. También quería después compartir algunas otras cosas que aprendí sobre ese mismo tema en lo que respecta a entrevistas laborales. Y más adelante, por qué no, algunas cuestiones de código limpio, formas de programar mejor, lo que sea que yo haya aprendido y que crea que valga la pena compartir. Por ahora van a ver algunos vídeos, depende de cuándo estén viendo esta introducción. Seguramente esta introducción la cambiaré más adelante. En este momento hay algunos vídeos subidos nada más. Así que, bueno, los invito a ver esos vídeos y a estar atentos a si tengo tiempo de ir publicando más material. ¡Gracias!